Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que eran en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que eran en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Y así nomás viejo por ocho montanas Corte de Scarface Me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el Río y las Cubanas Prenda Prendo el Umbra al Gallo Tres días he festado Quiero unas nenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí Tres botellas yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto No puedo atenderte aquí Esa morra me esta viendo Quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar Hay el mejor lugar Y así suena La barca sin cadena viejo Y arriba stream off Y ahora me ven Ando muy bien Morras al cien Tirandien Pero Yo ni les contesto Y eso es muy cierto Un paseo ya no alegre Tres botellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Fugby Corte de Scarface Me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el Río y las Cubanas Prendo lumbra al gallo Tres días de enfiestado Quiero unas buenas Que estén bien buenas Para pasar un buen rato Por el Río y las Cubanas 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 Ten sangre pesada Pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 Siempre avisa su llegada Los lentes que cargo No son pa'l sol Pensando bien ondeado Y el humito lento Se mira como se va elevando Pura ropa fina Y ahora que me encuentro Aquí en la cima Se divisa en varios lujos Que antes aquí no tenía Y hay que tomar Las plebes están Locas por bailar Solteras están Ya trajeron Visto se dice Que todo ya está listo Y sonó el celular Jalense a tomar Mis compas están Subiendo Instagram Que ya va a llover Y que la fiesta Ya va a comenzar Y arriba La M y la B viejo Su compa Beto Valenzuela Dos compas al tiro Neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay fallas Siempre están conmigo En la rueda nacido En el campo sesenta Fueron mi espinino Y en la bicicleta Por las calles Me vieron seguido Y diamantes por tal Se miran brillar Un gallo también Se le ve forjar Y los hilos Y la roja Siempre porta No pueden faltar Billete de manso Hay para gastar Y una demo Se va a destapar La noche se vino Mios amigos Me voy a enfiestar Pregunta No pueden faltar Se va a destapar Se va a destapar Se va a destapar La noche se va a destapar Se va a destapar Se va a destapar Se va a destapar Y la noche se va a destapar Pregunta Un gallo Sonido En Tijuana hay gente brava y muy buena pa' chambear Y también sobra dinero, solo hay que saber buscar Con esfuerzo y con esmero, de lo yo siempre saldrá Respetando y trabajando, siempre sin chapulinear Sin querer comerse al mundo, ni tampoco manguerear Aquí el límite es el cielo, quien lo quiera comprobar En Tijuana es bienvenido, el que venga a trabajar El que venga de lucido, o se quiera a chacalear Le mandamos las galletas, con la gente de accionar Y suenan los nuevos consentidos Con la tía no se juega, más bien ella jugará Siempre habrá de dos partidos, el verde y el negro están Trabajando con respeto, no te debes preocupar Hay guerra que dé dinero, eso ya muy claro está El negocio es pa' los hombres y mujeres de verdad Nunca pa' los pantarrones, son los primeros que caen El límite siempre el cielo, no se vaya a equivocar El que sube paso a paso, menos duele si se caen Aguas con el brincolín, no se vaya a desinflar Música 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 Música